¿No hay que hacer algún aviso acerca de las clases para mañana? Ah, eso estamos en streaming. La pregunta es si habrá clases el día de mañana. No. Se suspenden todas las actividades académicas de la universidad, tanto el día de hoy como el día de mañana. A través de las propias comisiones locales de seguridad y de acuerdo con las condiciones que presenten los edificios, tal vez pasaba mañana y decíamos en donde puede iniciarse. Es decir, es que no se está preguntando el temblor y de repente surgieron estas preguntas. ¿Por qué no concluimos con el temblor y quisiera dar un mensaje? ¿Alguna? Si hubiera alguna otra pregunta. No, de hecho ya habían casi confundido las preguntas. Bueno, a ver, sí me gustaría primero contemplar este informe. La Ciudad de México ha vuelto a sufrir unos históricos calamidades que periódicamente nos suceden. La universidad está en bien, sin mayores problemas como mencionaba aparentemente en nuestros edificios y instalaciones, pero sí muy apesadumbrados por lo que ha pasado en la Ciudad de México. Desde hoy se han sido instrucciones para que se pueda abrir el centro de acopio y a partir de hoy en la tarde estaremos convocando a brigadas estudiantiles y de académicos que quieren integrarse a las labores de rescate y de auxilio a la comunidad. Ya están, de hecho ya van con escena breve, nuestros binomios de perros y de gente de prevención social trabajando y auxiliando a la Ciudad de México y esperamos poder colaborar en la medida en la que nuestros estudiantes y académicos lo hagan. Nuestros institutos estarán trabajando de la mano, como es el caso del Instituto de Geofísica, con todo lo que pueda representar el apoyo académico a esta lamentable situación que vivimos. Quiero expresarles que la universidad estará solidaria, como siempre, con México y con la sociedad de México. En la medida en la que podamos ser requeridos y podamos auxiliar a este desastre con el que vivimos, estaremos trabajando. Hasta este momento, como mencionaba, no tenemos daños importantes en nuestros edificios, pero si sabes, por ejemplo, que el teológico ha sufrido daños muy severos y estaremos en comunicación para intentar auxiliarlos en todo lo que es la medida y la capacidad académica que tiene la universidad para hacer.